Un poquito frío el día, pero se ve bonito. Este video empieza así. Hace unos días, un tiempo atrás, un gran hermano me dijo, tú sabes hacer tantas cosas en esta vida, que tú puedes ayudar a muchos con lo que tú sabes si lo publicas. ¿Se lo creí? Y yo creo que si yo puedo, tú puedes. Y este primer video trata de este carrito Sonata del 2011, que fue a un dealer a preguntar a ver cómo estaban los carros. Le pregunté por él cuando lo vi y me dijo que tenía problemas con el cloche y que me lo daban en $2,000. Como yo entiendo algo de mecánica, dije $2,000. Pero vale la pena. El carro se ve en tremendo estado. Limpio, por decirlo así. No está dañado el interior. Se ve bastante bien para hacer un carro del 2011. Pues decido negociar el carro. Tomen en cuenta que el carro es estándar, mecánico. Seis cambios, más reversa. Como tiene el cloche malo, decido, bueno, vamos a hacer el negocio. Lo llevamos en grúa. Y resulta ser que el motor estaba subiendo un poquito de compresión. Y esta transmisión no sale sola. Para sacar la transmisión hay que sacar el motor. No importa que sea por debajo o con un pino por arriba. Igual hay que sacar todo el motor y la transmisión junta. Pues sacamos el motor. Decidimos revirlear el motor. Aquí en la casa, en el patio. Resolver el problema del cloche. Tenía la bomba del cloche, el disco de cloche. Todo estaba desgranado ahí adentro. Y optamos por repararlo. 1.300 dólares en parte. Sin label porque la mano de obra la hicimos nosotros. 1.300 dólares. Se nos llevó más los 2.000 que le costó. El carro estaba ahora por 3.300 dólares. La única diferencia es que no tiene un motor ahora del 2011. Tiene un motor como si fuera del 2018, 2019. De unas 50.000 millas que le bajamos con todo lo que le hicimos al motor. Le pusimos 2 gomas nuevas delanteras. Porque al ser estándar, cuando guayan, guayan adelante. Y se gastan primero. Y la tiene ahí alineada y todo. Y ahora el carro está listo para instalarle. Un nuevo radio. Aftermarket. También le vamos a instalar. Dos bocinas de 15. Tremendas bocinas. Bien pesaditas que son. Dos plantas monoblock. Un ecualizador mudo. Su capacitor para el bajo. Para los bajos. Los tweeters. Unos tweeters responsables. También lleva otra planta de cuatro canales para los tweeters y las medias. Y a ver cómo queda la música. Y lo que yo le puedo decir. Esto le exhorto a la gente que compra motores usados. Para que un mecánico se los instale. Si es mecánico que le repare el de ustedes. Van a encontrar todo lo que tienen defectuoso y se lo tienen que cambiar. Pero si el mecánico lo quiere coger suave. Y lo que quiere es simple y llanamente sacar un motor y poner otro. Cuando ustedes de un vehículo de 10 años le compran un motor usado. Están comprando un motor de 10 años. Y típicamente tiene que tener más de las 100 mil millas. Y ustedes no saben con 30 mil millas que maltrato le dieron a un vehículo. Por eso cuando tú abres el motor y reparas todo. Tú vas a tener un motor garantizado. Pero un motor usado. Hasta de 3 años de viejo estás comprando. Un billete costoso de lotería. A ver si te sale bueno. Y si yo lo hice en el patio. Entré a internet. Investigamos y todo eso. Si lo hice en el patio. Yo creo que si yo puedo. Tú puedes. A nuestro favor. A nuestro favor tenemos esto. Tenemos. Con qué levantar el motor. Motor de camiones y todo eso. Por cierto. Este fue mi primer trabajo en soldadura. Aprendiendo aquí mismo en el patio. No sé si la pueden ver. No es la soldadura más bonita del mundo. Pero me quedó bastante sólida. Todo el diseño. De lo que hicimos. Y... Ah. Tenemos que cuando no estamos sacando motores. Lo usamos de columpio. Tienen gomas. Tienen gomas. No son sólidas. Porque no tengo piso acá. Es en el patio. Y para poder correr en la tierra. Lo usamos así. Con esa clase de gomas que no son sólidas. Y... Que pueden girar. De un lado para otro. Para doblar. La estructura donde queramos llevarla. Eso es así. Tenemos. El tallercito. Para resolver. Y ahí adentro están. Las herramientas que nos ayudan a hacer. Todo lo que hacemos aquí. Y antes. De mostrarles las piezas del equipo de música. Del sonata. Vamos a entrarle a esto. Porque yo creo. Que si yo puedo. Tú puedes. Bien. Y como les prometí. Acerca. De la música. Del sonata. Aquí está lo que ya nos llegó. Para instalar la música. Tenemos dos muñecas de estas. Bien ásperas. Bien fuertes. De 15 de diámetro. El nuevo radio. Para el sonata. Que viene con la careta y todo. Donde va instalado. El control de aire acondicionado. Y todo eso. Y ahora. Vamos. A presentar. Que nos llegó. Para la música del sonata. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos. El capacitor para los bajos. Aquí tenemos. Cablería. A ver. Que tenemos acá. Seguimos. Con más cables. Para la instalación. La parte eléctrica. De la música. Aterrización. Cables de audio. Que tenemos aquí. A ver. Oh. Esto es muy importante. Son breakers. Protectores. Para cortocircuito. En cualquier aterrizaje que haya. En vez de tener fusibles. Tenemos breakers. Protectores. Para la cablería. Para la parte eléctrica. Y aquí. Venimos. Con conectores. Bien sólidos. Para que la cablería. No esté empatada. No tape. Y nada de eso. Que nada esté flojo. Recuerden. Que la parte eléctrica. Cualquier aterrizaje. Cualquier cable flojo positivo. Se aterriza. Y puede provocar un incendio. En el vehículo. Y en esta caja. Por último. La cablería. Súper gruesa. Súper fuerte. Súper fuerte. Para. Las dos plantas. Monoplot. Que tienen un consumo muy alto. Entonces. Que tenemos aquí. En este lado. Tenemos una planta pequeña. De cuatro canales. Para. Los tweeter. Que tienen. Las altas. Y las medias. En este lado. Tenemos. A ver si salen. Las dos. Monoblock. Para las bocinas. Vamos a ver. Si se ven bien. Harmony. Según los reviews. De esta marca. Y de las bocinas. Que son bien buenas. Son buenos. Los reviews. Le dieron cuatro estrellas. Cuatro estrellas y media. Son dos de esas muñecas. Ahí está una. Y aquí. Está la otra. Me parece. Sí. Sí. Aquí está la otra. Y la otra bocina. Que queda. Eso. Va a ser. Todo lo que tenemos. Que instalar. Del equipo. De música. Para el Sonata. Estas bocinas. Tienen. Un peso. Tremendo. La seguridad. De ella. En un vehículo. Que va a estar sacudiéndose. Y montándose. Tiene que ser algo. Bien sólido. Y muy seguro. No son fácil. Tienen una suspensión. Rígida. Muy rígida. La araña. El que entiende. De música. La parte esta. Que es móvil. Ahí adentro. Donde está pegado. El cono. Y la bobina. Es muy rígida. Necesita. Para mover esa bocina. Como debe de ser. Necesita. Unas plantas. Bien. Incómodas. Y vamos a ver. Qué dicen. Esta monoblog. Así que. Nos vemos entonces. En el próximo video. Durante la instalación del equipo. Y cómo va a sonar. Porque creemos. Que vamos a tener que. Instalarle. Un nuevo alternador. Porque el que trae. Típicamente el carro. Es de 110 amperes. Pero creo que tenemos que usar. Uno de 200 amperes. Que se activan los. 200 amperes. De creo que. 1200 RPM en adelante. RPM en adelante. Para poder mantener. La carga de la batería. Y que esas tres plantas. No se traguen. La pobre batería. Que por cierto. También es nueva. Que tiene el Sonata. Así que. En el próximo video. Durante la instalación. Nos vamos a chequear allá. Recuerden. Yo no soy mecánico. Yo nunca he trabajado mecánica. En ningún sitio. Yo solamente he reparado. Mis cosas. Las cosas que tengo. A mi alcance. Yo no soy técnico. En instalación de música. Yo solamente he instalado. La música. A los carros de mi familia. Solamente. Porque yo he visto. Otros haciéndolo. Y yo digo. Si ellos lo hacen. Yo lo puedo hacer. Y por eso te exhorto. Siempre te diré. Si yo puedo. Tú puedes.